hola qué tal cómo están buenos días a todos en méxico estamos aquí en parís ahora en el museo de lourdes aquí en la famosa pintura de la mona lisa nos encontramos unos paisanos dos veces aquí de méxico ahorita se los voy a enseñar miren aquí están unos paisanos de pachuca verdad hermano pero viven en texas aquí están ok obviamente bien que está muy lleno esto porque todos queremos tomarlo en la foto ahí está entonces vamos a seguir